Y desde luego fue una de las actuaciones más aplaudidas de la noche. Lo vieron casi 9 millones de personas en España. Sinceramente, debemos estar muy orgullosos de su actuación y del trabajo que ha hecho por intentar que el año que viene Eurovisión se celebrara en España. Es el sonido en directo de su actuación. Soraya, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, en casa. Tranquilita ya por fin, de vuelta a mañana. ¿Ya estás en casa? Sí, hombre, claro, claro, claro. Hombre, ya tendrías ganas, ¿no? Hombre, ya han sido 9 días. Muy largos, muy largos, ¿eh? 9 días en Moscú y toda la promoción, todos los viajes. Ha sido mucha tensión. Te decía cómo estás porque la verdad es que no entendemos qué es lo que ha podido pasar. Hacía muchos años que no veíamos una actuación tan buena y tan trabajada representando a España. Yo creo, y espero que lo compartas conmigo, que debes sentirte muy orgullosa. Sí, hombre, claro, orgullosa. Y aparte, la gente me está recibiendo muy bien en España. Yo siempre lo dije, yo quería participar del Festival de Eurovisión, primeramente, porque yo he sido muy, oye, muy eurovisiva siempre. Yo lo he vivido desde muy pequeña. Y segundo, para ver realmente el festival de que estaba cargado. De qué es lo que había hecho esto. Y bueno, pues ya lo he podido comprobar. Y me vengo con un buen sabor de boca porque, ya lo visteis, la actuación quedó como queríamos, después de muchos problemas que tuvimos con el equipo de realización en Rusia. Y al final, pues, cuando bajamos del escenario, nos creíamos vencedores, de verdad. Nos creíamos vencedores porque bajamos con el trabajo bien hecho, ¿no? Y con la sensación de haber cumplido con lo que nosotros nos habíamos planteado, que era hacer una buenísima actuación. Soraya, según lo que leo en la prensa sueca, te quieren mucho allí. Sí, a mí no me quieren nada, mis paisanos, pero así, sí, obviamente. Así que eso sí es un logro también, porque tienen corazones muy duros a veces, mis paisanos. Sí, bueno, tú vives con uno, o sea, que tú sabrás. Sí, sí, lo que pasa es que también, sí que es cierto que, bueno, estuvimos, como sabéis, pues, haciendo una promoción por Estocolmo. Y la verdad es que, de alguna manera, yo siempre lo digo, ¿no? Yo tengo, físicamente no parezco ni española, parezco más escandinava. De hecho, mucha gente, que me parecía, esto es como una anécdota, ¿no? Decían, bueno, ahora toca, ¿quién sale ahora? ¿España o Suecia sale ahora? O sea, que nadie realmente me situaba en España. Y allí en Suecia se portaron muy bien conmigo. De hecho, fui con mi novio, o sea, que es que la familia, todo el mundo estuvo allí junto. Pero es muy curioso porque la canción, la noche, no es para mí. Pensando en lo que pasaba el sábado. Esta canción es ahora mismo una de las más escuchadas en Suecia. Es una canción que tiene mucho éxito. Tengo, espera, que tengo aquí el dato para que nadie diga. El dato es que... ¿Dónde está el dato, Tom? Estamos en las listas. Lleva dos semanas entre los más vendidos, entre las canciones más vendidas, el single, lleva dos semanas entre los más vendidos en Suecia, que pensemos que ellos tienen una larga tradición de música y hay muy buenos ejemplos. Sin embargo, la otra noche, todos los suecos, todos los suecos, Tom, ¿qué pasó con los suecos el otro día? No, mira, yo voy a contar... No han sido representativos del pueblo. No, yo quiero... Yo sí que es cierto que mucha gente me pregunta qué es lo que ha podido pasar, porque desde luego fue una cosa muy extraña. Y ciertamente es una cosa... La verdadera razón de lo que pasó es que Europa no nos votó. Y no nos votó por unas razones obvias. Lo sabéis que fue que, bueno, pues que por ciertos contenidos de televisión, que se tuvieron que pasar, porque Televisión Española es una cadena pública y tiene que hacerlo así, porque tiene que hacerlo así, pues no se pudo retransmitir. La segunda semifinal que le tocaba a España votar, Europa se enfadó, se enfadó muchísimo y empezaron con represalias de que iban a tomar cuentas en el asunto y de hecho, bueno, pues sé que cuando me he venido para España sé que lo hablábamos con Televisión Española, que, bueno, pues a Televisión Española le... Vamos, que la UER va a ver un castigo por parte de la UER, pero el castigo no va a ser para Televisión Española. El castigo ha sido para los que celebramos el Festival de Eurovisión aquí en España y los que tenemos la pasión por el festival. Esos son los que nos llevan el castigo. No lo sé, yo no estoy convencido, Saraya, de que el espectador medio europeo conozca el funcionamiento de la UER y a partir de ahí yo... No lo sé, ¿han pasado...? Yo sí, yo he estado allí, yo sé lo que ha pasado. Buscar, no sé si es el momento, es decir, si quieres lo hacemos, pero no sé si debemos buscar una justificación, no, nosotros debemos sentirnos muy orgullosos. Hay justificación y os la estoy dando. Pues la estoy dando yo porque yo he estado allí y yo he vivido todo el proceso y yo sé lo que hay. Entonces yo creo que ahí no hay justificación más de las palabras que te estoy diciendo porque la he vivido en primera persona. De hecho, nosotros, el equipo de Televisión Española y yo, cuando hemos estado trabajando en Rusia, por los pasillos la gente se nos tiraba encima del carillo que nos tenía. Los rusos estaban con nosotros, vamos, les encantaba nuestra canción. Los periodistas, bueno, en el último día nos daban como novenos. Sí, bueno, quizás no primero, desde luego que no, a lo mejor la canción o yo no me lo merecía, que era la primera, pero nos daban novenos. Y esto ha sido, por parte de Europa, un castigo. Y os lo digo yo. Esa es la verdadera razón por la que hemos quedado en una posición tan, tan baja. Porque podríamos haber quedado perfectamente en un 12, en un 10, en un 15, pero es que hemos quedado en un 24. Y esto se nos va de las manos. No es una cosa que lo hayamos... Oye, porque la representación que hemos hecho, la actuación ya la habéis visto. Fue un increchendo en los ensayos. Pensábamos que iba a quedar fatal por la realización, porque ya os lo expliqué a distancia. Yo le comunicaba a los medios en España que nuestra puesta en escena era una puesta en escena exclusivamente hecha para televisión. Y que, bueno, que estábamos teniendo muchísimos problemas. Al final, por eso ya te digo que cuando nos bajamos del escenario, tanto el equipo de Televisión Española como yo lo celebramos como una victoria, porque después de todo lo que habíamos penado con la realización, oye, podíamos celebrarlo. Podíamos celebrarlo. Pero sí que es cierto que, oye, que ha habido, pues eso, ha habido más cosas por lo que ha habido.